La palabra al director de la escuela, profesor Miela, general. Buenos días a todos. Rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, Saturnino de la Plaza, ex-rector de esta universidad. Doctor Francisco García Almedo, de la Real Academia de la Ingeniería. Doctor Fernando García Arenal, director del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas. Muchas autoridades que nos acompañan, señoras y señores y sobre todo, queridos alumnos, para los cuales se ha organizado especialmente este acto académico. Mis primeras palabras iban a ser, yo no voy a hablar de Norman Borlao. Bueno, los dos intervinientes programados se encargarían de ello, pero he de hacerlo, ya que las circunstancias nos han obligado a cambiar los planes previstos. El fallecimiento del presidente Adolfo Suárez, como ya ha comentado el rector, miembro también de este claustro, doctor Honoris Causa por la Politécnica, ha impedido que el doctor Lamo de Espinosa, uno de nuestros ingenieros agrónomos ilustres, miembro y ministro de Agricultura en uno de los gabinetes de Suárez, no haya podido asistir. Nos perdemos, pues, sus horas con Norman Borlao, con el que trató personalmente en su época de ministro, lo cita el propio Borlao en su discurso de investidura como doctor Honoris Causa en 2005 por la Universidad de Granada, recordando su visita al Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y del Trigo de México. También cita este mismo discurso, en este mismo discurso Borlao cita, digo, al catedrático y académico de esta escuela, profesor don Enrique Sánchez Monge, muy recordado por todos nosotros como él. Estoy seguro de que nos hemos perdido una magnífica intervención del profesor Lamo, que en otra ocasión nos hablará de ese encuentro. No quería, por lo tanto, en principio hablar de Borlao, porque lo van a hacer muy bien los conferenciantes, los conferenciantes en este caso, pero sí de una parte de los asistentes a este acto. Me refiero a los alumnos, que han venido a cursar sus estudios de biotecnología en nuestra universidad y en nuestra escuela. El grado de biotecnología comenzó a impartirse hace tres cursos. Tenemos, por lo tanto, alumnos en primero, en segundo, en tercer curso. Todos en la UPM sabemos que en los tres años, 2011, 2012 y 2013, han sido estos alumnos los que han marcado la nota de corte más alta en la universidad. Por encima de 11 en los dos primeros años, 11,62, 11,97 y por encima de 12, en el presente curso académico, 12,15. Precisamente en el año en que se duplicó el número de plazas de acceso, que ha sido de 50, 65 y 120 alumnos en estos tres años. Además, todos estos alumnos ingresados lo han hecho en primera opción. Esto lo sabemos en la universidad, pero conviene que lo sepan también fuera de la universidad. En cuanto a los resultados académicos, una simple pincelada referente a las tasas de éxito, de eficiencia y absentismo, cuyos datos se refieren a dos cursos pasados, el 11,12 y el 12,13 y a cuatro semestres. Las tasas de éxito y eficiencia están en casi todas las asignaturas entre el 80 y el 100%. Hay muchas asignaturas que tienen el 100% en cuanto a éxito y eficiencia. Y en cuanto al absentismo, prácticamente cero en todas las asignaturas. Esto, pues quería resaltarlo dando simplemente esta pincelada. Este grado es para esta universidad, para este centro, un reto, un desafío en el que no podemos fallar. Todos nuestros medios y nuestro máximo apoyo se centran en no defraudar a sus alumnos que vienen buscando de nosotros una formación y unas salidas profesionales del más alto nivel. Somos conscientes, tanto desde el rectorado como desde el centro, y con los responsables del grado, el coordinador, los directores de departamentos implicados, que es imposible la implantación de un grado tan experimental como este, a coste cero. Expresión muy difundida entre los que se empezaron a implantar los planes de estudio del famoso Plan Bologna, allá por 2004. Estamos haciendo verdaderos esfuerzos, pero bien sabe el rector, al que ahora me dirijo, cómo se han reducido los presupuestos de los centros y departamentos, y no obstante, tenemos que seguir. Ahora hemos presentado, otra vez, lo hacemos casi todos los años, o todos los años, más peticiones en varios aspectos. Tenemos que poner al día los fondos bibliográficos, lo sabemos. Estamos incorporando nuevos libros a la biblioteca. Tenemos que adaptar, y lo estamos haciendo, laboratorios con equipamiento para prácticas que antes no hacíamos. Tenemos que adquirir material fungible para esas prácticas. Y finalmente tenemos que incorporar profesorado, que lo estamos haciendo, especializado por las materias que hay que impartir. No quiero que piense el rector, sé que no lo piensa, en todo caso. Pero aprovecho la ocasión para hacer aquí, o que aprovecho la ocasión para lamentarme aquí, o plantear las lamentaciones de Jeremías. No se trata de eso. Sino simplemente que seamos conscientes del día a día que vivimos los que tenemos la responsabilidad de gestionar la universidad, cada uno en nuestro ámbito. Para terminar, quiero pedir a todos comprensión para nosotros, que es la primera vez que impartimos esta titulación en la UPM y en la escuela. Estaremos cometiendo errores, pero tenemos la voluntad de repararlos cuanto antes. Por tanto, pido a los alumnos confianza. A los profesores, paciencia y constancia, como siempre. Y a todos, algo de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ángel. Tiene la palabra ahora el director del Instituto de Biotecnología y Genómica de Plantas, el profesor Fernando García Réz. Muchas gracias, rector. Y buenos días a todos. Yo voy a ser muy breve y, de nuevo, no voy a hablar específicamente de Borlau, sino de la situación en la que estaba la producción vegetal cuando se produce la Revolución Verde y la situación actual y lo que aportó esta Revolución Verde y las críticas que se le han hecho. Bueno, Norman Borlau, como explicará, creo que de forma muy clara, el profesor García Almedo, es la persona que se identifica con la llamada Revolución Verde, que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente en los años 60 y 70, y que permitió aumentar extraordinariamente la producción de los principales cultivos mundiales, de forma que se erradicó el hambre de amplias zonas del planeta que vivían en una situación de hambre crónica. Por ejemplo, toda Asia del Sur y Asia Sudoriental y la mayor parte de Latinoamérica, y si el hambre no se ha erradicado de la totalidad del planeta, es actualmente debido a cuestiones políticas y sociales y no a cuestiones técnicas. Borlau fue instrumental en esta Revolución, por supuesto no partía de cero, sino de inmensos avances que se habían hecho en la mejora genética de plantas desde los años 40, en múltiples centros, por ejemplo en el Plant Breeding Institute de Cambridge, y que hicieron progresos muy importantes en la mejora de los cereales. Y el resultado de esta revolución es que, después de erradicar el hambre, pues ha suscitado unas grandes críticas de numerosos sectores sociales a partir de los años 60. Las críticas que se le han hecho a la Revolución Verde son, fundamentalmente, que ha establecido una agricultura no sostenible, por un consumo elevado de inputs, en fertilizantes implagicidas, y que ha supuesto un riesgo y una pérdida de diversidad biológica en términos generales. Evidentemente, la Revolución Verde, como cualquier actividad humana, supone una pérdida de diversidad biológica, y eso es un problema grave, y que no se puede ignorar. Es evidente que en el neolítico, con una esperanza de vida de 40 años, y con los individuos humanos absolutamente repletos de macro y de microparásitos, pues la biodiversidad era mucho mayor. Pero, bromas aparte, el problema puede ser importante, y hay que atenderlo. Las críticas que se pueden hacer en los años 90 y en los años del siglo XXI, evidentemente, pierden totalmente la perspectiva del momento en el que se produjo la Revolución Verde, y sobre todo, no serían posibles si esa Revolución Verde no se hubiera producido. Es decir, primero, hay que alimentar a la humanidad, y una vez que ese objetivo se consigue, pues se pueden y se deben perseguir otros objetivos, y esos objetivos sí se deben perseguir. Es decir, hay unos hechos que son reales, y es que las variedades altamente productivas que han permitido ese aumento de la producción vegetal son más susceptibles a plagas y a patógenos, y por tanto, requieren un mayor uso de plaguicidas. Esas variedades son más productivas porque admiten una mayor aplicación de fertilizantes, y eso también puede ser problemático. Y esas variedades pueden no adaptarse a situaciones ecológicas subóptimas. Entonces, son retos de la agricultura actual que, a mi entender, en absoluto invalidan la Revolución Verde, sino que, insisto, son retos que surgen en una etapa posterior, y son retos que actualmente se deben abordar y se están abordando, y ahí es donde entiendo que la genómica y la biotecnología de plantas juegan o están jugando un papel importante. En primer lugar, el conocimiento de los genomas de los seres vivos en general, y de las plantas en particular, permite identificar determinantes genéticos de caracteres cuantitativos y su manejo en la mejora de una forma que no era posible en tipo de borlao, y eso permite hacer mejoras de calidad, y no solo de cantidad de producción, permite adaptar a las plantas de los grandes cultivos a situaciones subóptimas, por ejemplo, térmicas, o de solos pobres, o de sequía. Y el uso de plantas transgénicas, no es más que un aspecto, y no necesariamente el más importante de la biotecnología, puede aportar considerablemente a la mejora de la producción de alimentos. Por ejemplo, la biotecnología puede ayudar a manipular o a mejorar las interacciones de las plantas con organismos beneficiosos, que aumenten la eficacia de uso de los nutrientes del suelo, y por tanto, que requieran una menor aplicación de fertilizantes, una de las críticas que se ha hecho a la revolución verde. La biotecnología permite entender las interacciones de las plantas con los microorganismos patógenos, no solo con los beneficiosos, y con las plagas, y esto es base de nuevos métodos de control, muchos de ellos ya en uso, que permiten reducir el uso de plagicidas, otras críticas que se hacían. Es decir, todos los científicos que estamos implicados en cuestiones prácticas somos conscientes y debemos hacer consciente al público de que la mejora de algún aspecto de un sistema siempre conlleva el que hay otros aspectos de ese sistema que se estupean ligeramente y que, por tanto, nunca se llega a una situación óptima y que hay que construir en círculos, no realmente círculos, sino en espirales de progreso avanzando sobre los progresos anteriores. Y para concluir, evidentemente, nada de esto hubiera sido posible en unas condiciones de producción vegetal como la estadía en 1940 y hasta 1960, es decir, unos años previos a esta Revolución Verde que se identifica en la persona de nuevo. Muchas gracias, Fernando. Y a continuación intervendrá el catedrático de esta escuela el anterior rector de la Universidad de José José Antonio de la Paz. Muchas gracias, señor rector. Buenos días a todos y a todas que estáis presentes en este acto. Mi intervención es muy breve porque se va a restringir a un recordatorio de aquellos días en los que tuve el honor como rector de la Universidad Politécnica de Madrid de investir como doctor honoris causa a Norman Borlau. Realmente, de los diversos investiduras que me correspondió hacer durante mi periodo rectoral hay dos que recuerdo de forma muy especial. Una, que en estos días ha estado quizá un poco de actualidad, fue la que se hizo en el año 1998 a el que había sido presidente del gobierno de la Paz. Néstor Díaz ha sido el tema, pues, muy actual. Y lo saco como referencia para indicar que dentro de estas investiduras como doctor honoris causa la mayoría recogen la trayectoria científica, técnica, académica y profesional de personas relevantes a escala nacional o internacional. Pero también tuvo lugar el reconocimiento y la incorporación como doctor de nuestro claustro de doctores a Adolfo Suárez cuando ya no existía dentro de su vida política. Y lo quisimos hacer, a propuesta mía precisamente, y lo aceptó la Junta de Gobierno para reconocer el bien que había hecho Adolfo Suárez para la vida y el desarrollo de las universidades y, entre otras, la Universidad Política. Pero de los diversos doctorados honoris causa, uno que recuerdo extraordinariamente, de forma muy agradable, fue precisamente el de Borlau. No sólo por esa categoría personal, científica, que hoy día, hoy, que hoy se va a poner de manifiesto con las infecciones, y sobre todo con la de Patrugacio Almedo, sino que tuvimos que agradecer que hubo una personalidad como Borlau, que había tenido un reconocimiento internacional, extraordinario, que había recibido más de 40 doctorados honoris causa de todas las universidades del mundo a sus 66 años, aceptara por más parte de nuestra universidad, se desplazara de los continentes de Estados Unidos, de Estados Unidos, se desplazara con los 66 años, se incorporara a nuestro claustro de doctores, y manifestaba durante toda esa jornada una personalidad extraordinaria. no sólo su categoría científica, la ciudad merece todo ese abandón que tiene la universidad, sino sobre todo la universidad científica, por eso me ha sido muy agradable poder decir estas palabras de aquí, que es un recordatorio de la que se desplazara. todas las universidades queполocinan a Martín . Oye, sí, cuando organizaron este homenaje a Borlau, justo la fecha, que se cumple su centenario, pues me dijeron la fecha, yo la apunté y quedó apuntada. La casualidad ha querido que en un curso que doy en Radio Libre de Méritos, de conferencias públicas, para todo el que quiera ir, pues esta tarde me toca, me ha tocado por casualidad, porque yo no estaba planeado de mucho antes, han sido losados, porque me han hecho hablar de Norman Borlau por la mañana y tener que volver a hacerlo por la tarde. Ya me había adelantado en un blog que tengo, que les recomiendo, que se llama Ciencia de la Lioli, y él le había dedicado hace un par de semanas también una entrada a Norman Borlau. Antes de empezar a referirme a él, me detendré brevemente sobre algo que tiene que ver con lo que acaba de decir el profesor García Arenal. Las prioridades de la agricultura hacia la mitad del siglo XX, que es cuando empieza la aventura en México, empiezan a ser ya para siempre dos. Por un lado, obtener un mayor rendimiento por hectárea, de forma imperativa, y por otro lado, hacerlo con una mayor compatibilidad con el medio ambiente. El que no se hubieran cumplido las predicciones de Malthus de que la población iba a ir por detrás de la capacidad de incrementar, por delante de la capacidad de incrementar los alimentos, no se cumplieron, no se han cumplido hasta muy recientemente, y no se sabe si coyunturalmente, porque se resolvió el problema sencillamente poniendo más suelo en cultivo. Hasta que se puso prácticamente todo lo que era razonable poner, más muchos millones de hectáreas que jamás debieron ponerse en cultivo. El crecimiento de la población, que no se detiene, hace que hacia mitad del siglo XX, el crecimiento de la población va muy por delante de la capacidad de poner nuevo suelo en cultivo. Hasta ese momento, por supuesto, se habían estado mejorando los rendimientos con nuevas variedades. Las empresas de semillas tienen tres siglos de antigüedad, que algunas han llegado hasta nuestros días, y algunas de ellas han llegado. La cuestión es que no es que no se puedan poner nuevos suelos en cultivo, efectivamente, con ciertas enmiendas técnicas es todavía posible en África y en Sudamérica hacerlo, pero se destruye suelo laborable con muchísima mayor tasa de destrucción que la de creación. Todas las demás ingenierías se encargan de contribuir, por ejemplo, cada vez que hacemos autovías, cada vez que hacemos aves, todos estamos destruyendo suelo cultivo. Y por otro lado, la población crece, aunque se esté moderando el crecimiento. Ya no es posible un incremento neto significativo del suelo laborable, del consumo de agua dulce renovable. La especie humana ya co-opta el 60% de la disponible y deja un mero 40% para el resto de las especies y el resto de usos. Cabe una mucha mejor gestión del agua, para eso estamos los agrónomos, donde debemos estar, e incluso la energía consumida en la agricultura empieza a ser un factor. La agricultura ha sido adversa al medio ambiente desde que se inventó y de hecho es tanto más adversa al medio ambiente cuanto más primitiva. No vamos a resolver los problemas del futuro volviendo al método del pasado. Las variedades de borlau, las variedades de trigo semienano de borlau, significan en términos ecológicos un avance importantísimo. Porque la pregunta no es qué pasa con una hectárea, sino qué pasa con un bocadillo. La pregunta es, ¿cuál es la huella ecológica de consumir un bocadillo? Y si ese pan está hecho con variedades de borlau, ese bocadillo necesita menos suelo, menos agua, menos productos frutos sanitarios que con una variedad de hace 40 años. Porque el error que se comete sistemáticamente, sin cuestionarlo por parte de los agrónomos con mucha frecuencia, es el de no considerar que los impactos ecológicos de la actividad agrícola tienen que referirse a la tonelada de alimento producido. Lo mismo que la del acero, que iba a ser distinto. Y cuando se hace así, agriculturas que parecen mágicas y que casi no tocan el suelo son devastadoras, entre otras cosas porque se omite que la invasión del suelo natural es la mayor agresión de la agricultura al medio ambiente, y que difícilmente una agricultura que necesita más suelo por tonelada de alimento y más agua por tonelada de alimento va a apuntar. Y adelantándome a lo que diré después, la razón por la que las variedades de Norman Borlau funcionan de esa manera es porque básicamente lo que se hizo con la Revolución Verde fue aumentar lo que se conoce como el nombre de índice de cosecha. Es decir, la fracción de la biomasa que resulta ser alimento. Los trigos semiananos, el grano representa un porcentaje mayor de la biomasa y nuestros insumos, lo que tenemos que gastar para producir esa biomasa es función de la biomasa total. Por tanto, a igualdad de insumos, si podemos aprovechar como alimento una mayor fracción, es obvio que estamos trabajando a favor del medio ambiente y a favor del medio ambiente funcionó la Revolución Verde. Así que nadie se despiste de ese hecho. Si disponíamos hace 30 años de media hectárea por individuo, media hectárea de suelo laborable por persona, ahora no disponemos ni siquiera de un cuarto de hectárea y muy pronto dispondremos de menos. De modo que si incluso nos hacemos mucho más vegetarianos de los que podríamos ser, no tenemos más remedio que producir más por hectárea. Y eso está ahí. No caben alternativas. No va a resolver el problema del futuro algo que produzca menos por hectárea. Norman Borlau nació en una granja en Iowa y se educó en una escuela rural de aula única. Hasta el punto que cuando quiso ingresar en la Universidad de Minnesota lo rechazaron. Entró en segunda instancia y se licenció en silvicultura. Tuvo la enorme suerte de hacer el doctorado con Stagman, que fue probablemente, la aportación de Stagman es probablemente la primera aportación verdaderamente mendeliana a la mejora de plantas. Esto es discutible, pero la mejora de plantas era una actividad empírica que pudo ignorar las leyes de Mendel. Don Enrique Sánchez Monge citaba el caso de Strampelli, que era un mejorador italiano fascista. Eso me lo dijo mi editor italiano cuando lo hice en mi libro. Que obtenía unas variedades de trigo estupendas, pero negaba las leyes de Mendel. Era contrario. Decía que eso no servía para nada. Eso es una cantilena que también hemos tenido que oír los que nos hemos dedicado a la ingeniería genética durante. Muchos mejoradores que ahora son entusiastas de la ingeniería genética nos decían que eso no servía para nada. Pero sí, sí. Stagman dilucidó la genética de la roya, de un hongo que ataca al trigo, al mismo tiempo que la genética del trigo en relación con la roya. Y descubrió que había ahí un baile de gen a gen entre los dos genomas y pudo disectar eso por los métodos de la genética medicina. Y fue en ese laboratorio donde tuvo su primera formación, Norman Borlau. Otra persona que tengo que mencionar que tiene mucho que ver con Norman Borlau es Henry Wallace. Henry Wallace es un personaje verdaderamente extraordinario y que no es recordado con la frecuencia que se debe. Pero fue a su visión de futuro, se debió en gran parte, no exclusivamente, que se decidiera la fundación Rockefeller colaborar con el gobierno de México para atraer a un experto, resolver un problema básicamente de sensibilidad de los trigos a las enfermedades. Entonces, el primer gran paso de la Revolución Verde consiste en obtener trigos resistentes a la roya en México cuando la roya estaba devastando los trigales mexicanos. Y este Wallace, que fue secretario de Comercio, secretario de Comercio, ministro de Comercio, ministro de Agricultura con Truman, y que incluso se presentó a su candidato a la presidencia de Estados Unidos en una aventura que nunca ha dado resultado en Estados Unidos, que es crear una candidatura fuera de los dos partidos dominantes. Pero tuvo unos pocos millones de votos que no le llevaron a ningún sitio. Se le consideraba un izquierdista peligroso, según la óptica de Estados Unidos. Y nunca, aquí nunca ha sido, desde luego, un izquierdista. Fue amigo de Juan Ramón Jiménez. Pero hasta el punto de que Juan Ramón Jiménez le dedica varias páginas en uno de sus libros y lo equipara y lo compara con los místicos españoles. Tenía una admiración fabulosa. Pues, este señor, aparte de la historia política, hereditaba una de las revistas agrícolas importantes de Estados Unidos. Una de las revistas que había heredado de su padre. Fue el fundador de una empresa que ha llegado en estos días, que es Pionier, que fue la que introdujo el Mind Híbrido. El vigor híbrido había sido ya escrito anteriormente. Al Arvin sabía que se hacía tal vigor. Pero este puso los medios empresariales para, con principios sin éxito y luego con un éxito verdaderamente arrollador. En la trayectoria de Borlau, Wallace fue el papel de proporcionarle la oportunidad de subir. Hay personas que tienen un enorme potencial, pero que no lo realizan si no encuentran el momento, el sitio y los medios. Y esta persona fue especial. La Norma Borlau, o las principales contribuciones, no me voy a detener, fue que su idea, una idea que es como el huevo de Colón, que una vez que te la cuentas no te parece tan original, pero a nadie se la había ocurrido hasta entonces, fue establecer dos campos experimentales en dos situaciones climáticas completamente distintas, de tal modo que permitía obtener dos cosechas anuales. En Yaqui, casi a nivel del mar, a 29 metros de altitud, a 28 grados norte, y Coluca, a 2.600 metros de altura y 18 grados norte, permitía obtener dos cosechas al año y acortar a la mitad el tiempo necesario. Puede llegar a 8 o 10 años, en el caso de la variedad, acortarlo a la mitad. De tal modo que en cinco años obtuvo trigo para México, que eran resistentes al arroyo. La segunda contribución fue la idea de cambiar la arquitectura de la planta de trigo a base de introducirles unos genes para menor talla, que es el secreto de que el índice de cosecha sea mayor en estas variedades seminanas. La fuente de estos genes fue un trigo japonés, norindíes, cuyo pedigrí representaba todos los trigos de Asia, y fue al mismo tiempo que la traída de estos genes a variedades occidentales, programados de alguna forma, supuso barajar de nuevo acervos génicos muy distintos y generar una gran cantidad de nueva variabilidad. Esto es otro de los mitos que no tengo tiempo de desmontar, pero es de eso de que las nuevas estas están distribuyendo la variabilidad existente, y por ahora solo lo digo sin documentarlo. Lo que trajo como consecuencia esta idea de ir de un hábitat a otro, hubo un premio adicional no esperado, y es que estos trigos no solo funcionaban en México, sino que resultaron que eran magníficos cuando se comparaban. A la hora de la verdad, la bondad de los trigos se produce por la cantidad de grano que produce y no se compara por ningún otro criterio, pues estos trigos cuando se compararon en ensayos internacionales con todos los demás que había, resultaron ser más productivos en los sitios más insospechados. Lo que supuso verdaderamente la revolución, porque lo otro hubiera sido arreglar un problema importante en un país importante para un núcleo de población importante, pero nada más. Lo que supuso... Y esto desmontó un mito que todos los que somos de mi quinta, y aquí hay algunos, tuvimos que estudiar, era que es que las variedades había que hacerlas casi para cada pueblo. La variedad local elevada a los altares, porque la de Aranjuez no funciona en Guadalajara y viceversa. Y este demostró que esas variedades eran las mejores en casi cualquier sitio que se probaba. De tal modo que no solo resolvió el problema de los países en desarrollo, sino también en los desarrollados. Todos los que estamos aquí sentados esta mañana, hemos desayunado productos que vienen directa o indirectamente de México, en un porcentaje altísimo. No me atrevo a decir, pues si 90% o 95%, pero aquí todos hemos comido de esos trigos. Le dieron el Premio Nobel de la Paz en 1970 y dedicó sus últimos años, cuando ya estaba retirado, jubilado, lo sacó de la jubilación una aventura verdaderamente ambiciosa que reunió los medios económicos de una fundación japonesa, Sasakawa 2000, que era un magnate japonés, que de hecho no tenía un historial brillante desde el punto de vista político por su involucración en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, algunos le acusaban de fascista, pero el caso es que puso cantidad de inigentes de dinero para ayudar agrícolamente a África. con la cooperación también de la Fundación Carter, que hizo todas las gestiones políticas, porque una de las ideas que tenían esta aventura era que había que influir sobre los gobiernos y que lo que no se consiguiera transformando al gobierno local de que había que hacerlo así, tiene una vida muy efímera. Luego resultó que incluso convirtiendo a los gobiernos locales estas aventuras son efímeras. Pero fueron varios millones de parcelas de demostración que se llegaron a plantar en África y hubo éxitos transitorios verdaderamente espectaculares que demostraron que con pocos insumos y con poca ayuda de occidente es posible mejorar sustancialmente la situación alimentaria de África. Este fue un proyecto. A costa de este proyecto pasaba bastante. Cuando iba a África pasaba por Madrid. Llamaba, él tenía amistades aquí. Por ejemplo, aquí tengo a un compañero, Juan Antonio Martín Sánchez, que lo trató mucho más que yo y solíamos coincidir con él. Alguna vez le acompañé a alguna gestión de fondos españoles para la aventura africana. Contó en alguna ocasión que fondos españoles habían decidido dar semilla a dos países concretos y que sospechaba que en uno de ellos se la habían comido sin llegar a sembrarla siquiera. En México, de la aventura de Borlau, se funda el CIMIC, que es el Centro Internacional de Mejora de Maíz y de Trigo, de donde han salido no solo variedades de trigo, sino también variedades de maíz que se usaron, las mejores se usaron en el proyecto Sazacaba 2000, eran variedades de maíz de polinización abierta para que no hubiera la dificultad técnica de los híbridos. Y el proyecto piloto empezó en el 43, por un convenio del Gobierno de México con la Fundación Rockefeller. En 11 años, México fue autosuficiente de trigo y en 15 años, los trigos estaban por todo el mundo. En el 65, porque una de las facetas de Borlau es que fue un magnífico diplomático. Él tenía la idea de que tenía que ir a la cabeza a convencerlos de lo que hay, si no, la cosa no iba a funcionar. Convenció al Gobierno indio de que plantaran estas variedades con vino en transferir 18.000 toneladas de semillas de México a la India. En ese momento, la India producía 11 millones de toneladas. En la actualidad, produce 75 millones de toneladas. Y la diferencia entre 11 y 75 millones de toneladas son las calorías anuales necesarias para 400 millones de personas. Sin duda, yo siempre digo que los mayores genocidas del siglo XX han sido las empresas tabaqueras. Los mayores delincuentes del siglo XX o de los mayores delincuentes. Porque han estado supieron antes que nadie los efectos devastadores del tabaco y los mantuvieron en un secreto absoluto. Se acabó sabiendo esto porque alguien se llevó los documentos y acabaron publicando. Y organizaron la publicidad para captar a niños de 12 años y el camellito de peluche y el vaquero han muerto ya siete vaqueros del anuncio y se han muerto de enfermedades relacionadas con el tabaco. Es decir, que es muy cargotesco, ¿verdad? Pues bien, la persona que más vidas ha salvado en el siglo XX es sin duda Norman Borlau por ahí. Del orden de mil millones de personas que no hubieran escogido sin sus compromisos. Pakistán, por ejemplo, que era el país que mayor receptor de ayuda exterior, de ayuda humanitaria exterior en aquel momento pasó en tres años a exportar trigo a Tailandia. Por supuesto, en eso Fernando García de Nacia de toda la razón, estos cambios tan importantes tienen un montón de efectos laterales, unos positivos, nuevas carreteras, nuevas escuelas, pero otros negativos en relación a las grandes ciudades desde este momento de matizarlos. Pero el hecho básico es que hay cientos de miles de personas que no hubieran comido, que no hubieran tenido para comer. Me voy a saltar, no voy a discutir en detalle, la mejora del arroz porque fue un efecto de resonancia de la aventura de México y que en Filipinas se estableciera un centro de mejora del arroz que tuvo éxitos parecidos y que se diseñó a imagen y semejanza de la aventura de Borlau. Fue un efecto indirecto de la actividad de Borlau. Los rendimientos del arroz y del trigo aumentaron como se muestra en esta diapositiva. Esta es importante, estos datos del propio Borlau, la imagen es tal cual, producida por él donde se ve que las nuevas variedades no sólo producen más porque admiten un mayor abonado nitrogenado. Trigo semienano toleran el abonado nitrogenado mejor que los altos porque los altos se encaman al exceso del nitrógeno. Sino que acero nitrógeno las nuevas variedades también rinden más sencillamente porque el índice de cosecha es mayor y si usted tiene un kilo de nitrógeno para abonar mejor que se lo gaste con una variedad de la derecha que tiene el beneficio está para arriba que de una de las antiguas. es decir no es que las variedades esas necesiten más nitrógeno la igualdad de biomasa necesitan igual nitrógeno y con ese nitrógeno producen más alimento sino que además en un espacio determinado permiten aumentar el rendimiento poniendo más nitrógeno y admiten más nitrógeno y cuando se refiere el nitrógeno utilizado a las toneladas producidas y esto me llevaría tiempo de explicar y no lo voy a explicar si el nitrógeno por kilo producido es menos con las variedades de alta demanda de nitrógeno que con las otras es decir que no es bueno el que quiere o lo dice que lo es sino que la producción de trigo en la india siguió esa pendiente el rendimiento de trigo en la india siguió ese pendiente la producción de trigo en pakistán la producción de trigo en bangladesh en altibajos los rendimientos del trigo en los países en desarrollo entre 1950 y 2004 es la que tienen aquí representada es espectacular el aumento de los movimientos pero como antes he dicho no han sido solo los países en desarrollo los beneficiados aquí tienen un extracto precisamente de un trabajo que publicó Norman Borlau en la revista Science hace ya bastantes años donde entre 1940 y 1980 sin apenas variar la superficie sembrada de hecho con una superficie sembrada muy parecida se prácticamente triplicó el tonelaje de alimentos producidos esto es cierto para el maíz para el trigo y para las 17 principales cosechas como ven las superficies en millones de hectáreas son muy parecidas en el año 40 y en el 80 pero en cambio las producciones en millones de toneladas están marcadamente incrementadas esta foto que es una foto reciente de una imagen que pudimos contemplar con detalle Juan Antonio Martín Sánchez aquí presente Pilar Carbonero y yo en Nepal ya hace bastantes años donde en el fondo ven ustedes una ladera y son trigos semiananos que hay dos o tres liños por bancal imagínense la cantidad de mano de obra que necesita producir trigo en esas condiciones en unas pendientes insospechadas la variedad que más predominaba entonces era una variedad mexicana esa foto está ahora poner ahí que esa revolución fue para los países en desarrollo y que no les cobraron la semilla como dice Greenpeace y otros despistados fueron donaciones el esfuerzo para producir un trigo con un triple de rendimiento es el mismo que para producir un trigo con un tercio del rendimiento y la presión de mano de obra ahí es tal nosotros un día era un día de fiesta de estos que se celebran bodas el 95% de la población era analfabeto en aquel momento el país las carreteras y los caminos estaban llenos de carteles mensajes pictográficos para procurar que no se casaran hasta los 19 años y nos íbamos encontrando bodas por el camino muy espectaculares con unas trompetas y no sé qué y los niños que se casaban tenían 12 años o 11 años la presión demográfica es brutal como en la agricultura primitiva y naturalmente un trigo que produce el triple quita presión sobre ese tipo de cosas esto ya son fotos aquí es una foto de la vestidura de doctor honoris causa yo tengo fotos más favorecidas que esta aquí esto es la gran peña en otra visita que el colegio le dio una encena me acuerdo aquí está la profesora Pilar Carbonero y esto es una foto del último gran proyecto el Sasakawa 2000 en África ya donagenario seguía yendo y aquí termina la foto que hay en el despacho de dirección fue la que él me dio a mí que pensé que ahí estaría el mejor lugar y nada y nada más muchas gracias muchas gracias muchas gracias profesor García Almedo y enhorabuena por su disertación profesor de la plaza profesor García Matín profesor García y otras escuelas en un reto la escuela de diseñar técnico económica y anterior director de la escuela también presenté profesores estudiantes señoras y señores queránme que es un placer estar hoy con ustedes en esta conmemoración del centenario del nacimiento de Norman por Lauch por muchos motivos que trataba de resumir en tres por un lado por la escuela esta escuela que tenía superior de diseños agrónomos en la que siempre me encuentro muy a gusto con muchas caras vencidas con muchos profesores personal estudiantes que tengo por amigos y donde siempre es un placer venir pasear visitar sus laboratorios o instalaciones pero también por la titulación la titulación a la que se refería el director su traducción de biotecnología la titulación como señalaba pues es una de las titulaciones en estos momentos más demandadas en relación con las ciertas plazas que hay que tiene una nota corte como nos contaba la mayor los tres años que lleva donde la universidad es y donde me consta y me consta más una mano que hay unos magníficos estudiantes y también unos magníficos profesores el coordinador de la titulación el profesor Palacios que también está aquí en nuestro rato de discusión a ver cómo se va a apoyar y me constan esas dificultades que en estos momentos tiene que el director del departamento de tecnología el director de la escuela ha transmitido que estamos viendo cómo precisamente poder apoyar esa creación de biografía pero también algunos recursos para laboratorios mundial etcétera y aquí en ello estamos en todo caso la titulación es la muestra más de esa apuesta que hace ya unos años esta universidad se hizo por todo lo que era la biotecnología con esa iniciativa biotec biotec que marca el propio centro de investigación y en tercer lugar pues es un placer estar hoy con ustedes por el propio acto en sí por ese reconocimiento pues acumulación del centenario el nacimiento de una personalidad como fue Norman Borlau fue uno de esos hombres que no solo escribieron su propia historia que no solo recabaron méritos para figurar un lugar de honor en la historia de la humanidad sino que ayudó con sus trabajos con sus resultados sus investigaciones a que otros también escribieran la suya propia escribir la historia de muchos otros lo hizo evidentemente en el ámbito de la investigación suportaba la importancia de ser esa variedad de trigo más resistente a las plagas mexicanas ese trigo como definían según venía bien ese trigo de tallo más corto pero cabezón tenía esa proporción de grano frente al resto de masa vegetal pues mayor por eso por esas investigaciones por los desarrollos en el ámbito de la ciencia de la tecnología pues sin duda por lao ya merecería ocupar un lugar en la historia como un gran científico pues que además como también se nos recordaba por lao y en los resultados de sus investigaciones se preocupó de que se transmitieran por el mundo y en ese sentido nos ayudó a combatir la muna muchos rincones del mundo por lo cual me gustaría no solo pasar esto ya como un gran científico sino también como un gran hombre y probablemente muchos de ustedes recordarán o conocerán esa frase que se atribuía a Winston Churchill cuando viviendo los combates de las fuerzas aéreas británicas contra las alemanas en la segunda guerra mundial te decía aquello de que nunca tantos han bebido tantos tan pocos bueno pues yo creo que en el caso de Borlao de sus mayores son millones millones mil millones de trabajos de la ciudad por medio que no hay personas que pudieron combatir el hambre gracias a los resultados a los trabajos de Norma Borlao y efectivamente pues cuando alguien en plan ciencia en plan técnica hace el desarrollo cuando se construyen carreteras se agrede no es decir por eso no es decir 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 pues hay sus efectos colaterales como nos señalaba el profesor Hornero gracias a Hornero también gracias a sus intervenciones pero esa es la evolución si no se hace nada probablemente no se agreda nada pero habrá mucha mucha gente habrá muchos rincones que lo estarán pasando bastante pero además en el caso de Borlao hay otra faceta que también se pone a manifiesto y que yo creo que también es para aprender de ella y es su compromiso continuo yo leía hace unos días cuando anunciaban que iba a ser el acto el día de hoy pues alguna cosa sobre Borlao y entre otras cosas lo que leía decía que en su última etapa pues había salido en defensa de los transgénicos como una herramienta más que había que fijar con toda la provincia del mundo pero una herramienta más que podía ayudar a resolver problemas y que eso le había valido pues ataques de diversos grupos ecologistas con intereses comerciales digamos que lo calificaban de tema fanático y cosas parecidas a las que Borlao respondía en alguna entrevista diciendo así que los que dicen eso lo dicen porque tienen la panza llena la posición ecologista a los transgénicos es elitista y conservadora decía Borlao las críticas vienen como siempre de los sectores más privilegiados los que viven en la comodidad de las sociedades occidentales los que no han conocido acerca de las hambrunas me añadía Borlao yo fui ecologista antes que la mayor parte de ellos pero ellos tienen más emoción que datos y efectivamente esa frase de tienen más emoción que datos yo creo que nos da otra lección si nos permiten una frase que por contraposición refleja lo que es el trabajo del tecnólogo el científico comprometido tener siempre la cabeza fría o sea las críticas que con poca o con ninguna base científica se reciban abandonar los datos los resultados de los que he inventado y decidir siempre con la cabeza con la razón ojalá los ingenieros de hoy y de mañana aprendamos también esto para dejar los datos con una frialdad que ello merece a no dejarnos llevar excesivamente por la emoción por la pasión buenas son las emociones buenas la pasión por la ciencia pero la razón nace de otros rincones nace la reflexión de la análisis de la información del estudio y del trabajo muy bien con de esa manera con uso la cabeza con su trabajo por lo que fue capaz de ayudar a esos millones de seres humanos a evolucionar la agricultura de esa revolución verde hacia esa agricultura moderna en reconocimiento yo precisamente leía también que en los mil tras su fallecimiento en 2009 el primer ministro de la INE la presidenta de Chupay del país la señora Patil decía que la vida y obra por lao son testimoniales de las grandes contribuciones que un hombre alzando su intelecto su persistencia y su visión científica pueden hacer por la paz y por el poder pues muy bien alegrándonos de haber tenido de esta manera en nuestro claustro doctoral una figura como Ormán Porlao reconociendo sus grandes logros científicos y tecnólogos admirando su opinión y agradeciéndoles a todos ustedes su presencia en este acto de homenaje por la voz con concluido este acto muchas gracias Levantamos la sesión con concluido con concluido Gracias.